Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terroros Joyce 8 de junio de 2022. Os voy a comentar muy rápidamente una noticia sobre el mundo de las SPACs y el mundo de las baterías de litio, de fabricantes de baterías de litio como es Dragonfly Energy. Pues esta compañía, Dragonfly Energy, ha llegado a un acuerdo de fusión de unión con una SPAC, una SPAC llamada Chandar Nextech Adquisition 2 Corp. Pues bueno, Dragonfly Energy se fusiona con una SPAC y por lo tanto saldrá a bolsa gracias a esta unión. Esta noticia la hemos puesto en nuestro informe sobre las SPACs que hacemos mes a mes y que publicamos desde Udecta Corporate en el que, bueno, ponemos muchos datos sobre las SPACs en Estados Unidos, cuántas se han constituido, cuántas han salido a bolsa, cuál es el volumen de financiación de estas SPACs, etc. y algunas cuantas noticias como por ejemplo la que acabo de comentar. Y poco más que comentar. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Vamos.